hola amigos qué tal están bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial aquí en el canal bien hoy estaba aquí mirando unas cositas por mi celular y he visto por aquí una aplicación he leído que está muy demandada es una aplicación que es totalmente gratuita y que está en la play store en la descripción del vídeo dejaré el link para que podáis acceder a ella se llama que miran y es una aplicación que nos va a permitir el poder saber quiénes son las personas que visitan nuestro perfil de facebook de instagram al demás de otras cosas que presenta esta fantástica aplicación bien nos vamos a dirigir a la play store para poder saber de qué aplicación estamos hablando vamos aquí que miren y sería esta aplicación que ven que cuenta con más de un millón de descargas y nada más nada menos que 37 mil opiniones que vamos a dar a descargar y vemos cómo funciona esta fantástica aplicación que nos va a permitir pues bueno un dato curioso a las personas que les preocupe este tipo de cosas es saber quiénes a qué personas que contacto han visitado su perfil de facebook y qué noticias son las que han seguido para ello vamos a dar a abrir presenta ya la aplicación y nos da dice felicidades le damos a la siguiente siguiente ha llegado el momento comenzamos y bien no nos dice que elijamos una red social para acceder a esta aplicación le vamos a elegir en facebook es decir le podamos a introducir la contraseña de facebook y el correo es decir que no presenta ningún tipo de problemas es una aplicación totalmente normal está en la play store por lo tanto es una aplicación totalmente segura bien vamos a escribir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña bien ya accedemos bien amigos vemos que nos ha cargado la aplicación con éxito la aplicación se llama aquí que miran y bien aquí ya nos presenta varias opciones la primera sería quien te visita consultar quién ha cambiado y si te han bloqueado etcétera y quién se fotografía en tus fotos o no sé aquí una serie de cosas quién se conecta también quién está conectado pues tenéis messenger por podéis saber quién está conectado etcétera un montón de posibilidades que tiene esta aplicación bien le vamos a dar a consultar y aquí vemos que ya aparece en un listado de las personas que visitan nuestro canal en este caso nuestro canal de youtube las publicaciones que hemos hecho pues las personas que las han visitado han estado leyendo pues nuestras cosas aquí hay un montón de opciones y un montón de cosas que podéis verificar bien amigos espero os sirva esta pequeña aplicación que ocupa muy poquito espacio en la memoria que es totalmente gratuita que la encontramos en la play store y que es muy 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 segura bien amigos me despido si les ha gustado el vídeo activen la campanita suscríbase al canal cualquier comentario en la descripción estaré al tanto de todo para poder responder alguna duda que ustedes tengan sin más me despido adiós si les ha gustado la campanita suscríbase al canal si les ha gustado el vídeo activen la campanita suscríbase al canal y que se ha gustado el vídeo activen la campanita suscríbase al canal y que se han